Bienvenidos, este es el último partido de Chivas en casa. Y qué manera de despedirse frente a su gente contra el superlíder del torneo Clausura 2019. Chivas contra León en el Estadio del Rebaño Sagrado. Estamos en la fecha 16 de despedida de Chivas con su público. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. En todas cosas por Nacho Ambriz que lo merece, que ha luchado, que ha corrido la lengua, que va a un siguiente del Vasco, ven el tiro abierto, Relotna, que se va a Vierna. Ahí la preparó, apuntó. ¡Foye! El Chapito Montes, 32 años, un gran nivel, ya fue campeón con León, debutó en Pachuca. Y por ahí, dicen las malas lenguas, que Chivas lo pretende para el siguiente torneo. Empieza a bailotear Walter Gale, el balón de acompañamiento. El trazo de Molina. Viene Servicio, tranquilo, en el fondo la tiene. Aquí está Meneses, proyecta a Macías. Macías al individual le va a pegar. ¡Ahí está el tiro! Los dos impactos a puerta en el partido de uno, de otro. Han sido del ex delantero del rebaño. Sí, que se nota que quiere meterle gol a su ex equipo. Esto puede ser penal. El árbitro dice adelante. El árbitro dice la pelota sobre Jan Meneses. Seguramente lo estará revisando López y el señor Reynoso. Pero tú, ¿cómo la viste de primera, Lalo Bricio? Yo pienso que es penal porque le dan una patada sin haber tocado la pelota en ningún momento. Me gustaría que no fuera penal, pero es evidente que si hay un contacto dentro del área. A ver, señor Fonke, ¿qué es lo que va a señalar? Va a ir a la misma zona donde estaba. Va a hacer la señalización del VAR y va a decir, ¿es penal o no? ¿Qué es lo que vas a marcar, señor árbitro central? Esto es... ¡Nada! Pulido la toca, la Chofis amplía. Atención, posición de servicio. Vamos a ver el trazo, es perfil derecho. Walter Gael, la toca para la Chofis. ¿Por qué no le pegaste? Otra vez el balón al costado. Viaja a la pelota para Pulido. La bajaron. ¿Para dónde todavía se le presenta Pérez? ¡Espiro! ¡Gol! ¡Gol! El balón está en la red. ¡Gol! ¡De la Chiva! ¡Michael Pérez aprovecha el rebote y las Chivas rayadas del Guadalajara! Pero termina estrellándose por ahí con el Cone que le ofrece disculpas a la distancia. Brizuela. Vamos a ver al líder. La pelota para Tecillo. Tecillo levanta este servicio. Karina, ahora voy contigo porque la tira vacía. ¡Gol! Y no lo celebra. El balón está en la red. ¡No lo celebra! ¡No lo celebra Macías! ¡De extracción Chivas! ¡Octavo gol en la campaña! ¡Así! Simplemente. Contó con Ángel Mena muy rápido. Salió desde atrás tocando su pelota. Me parece que Molina ha sido de los mejores. ¡Viene pulido! ¡Viene pulido! ¡Y fírmala! ¡Fírmala! 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 ¡Hay un contacto! ¡Penalty! ¡Y tarjeta para Herrera! ¡Llegaba pulido! ¡Le decía yo! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Aguantó! ¡Llega Miguel Herrera! ¡Y comete penalti! ¡La logricia! Y eso a mí me queda la duda si... ¡Apunta! ¡Foyer! ¡Con todo! ¡Y el brinquito de Valés! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del rebaño! ¡Con todo! ¡Y brinco de Valés! ¡El balón! ¡Está en la red! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guadalajara ganando 2 a 1! ¡Gol por la educación! ¡Este gol por México! ¡Beneficia con becas de bachillerato a 10 jóvenes! ¡Gracias a GNP Seguro! ¡Fundación Televisa! ¡Y Televisa Deporte! ¡El gol! ¡Lo platicamos! ¡Todos! ¡Qué manera! ¡Llega el número 7! ¡Enrique! ¡Que ya le iba a meter la pelota! ¡No se la mete pulido! ¡Se hace bolas! ¡Y la pierde! Tenía Alexis y a Ponce por izquierda Tenía dos opciones Bien metiendo la pierna Parecía falta ¡Cañonazo! ¡Sanbombazo! ¡Que va apenas arriba! ¡Op! ¡Op! ¡Y recontra! ¡Op! ¡Buen trabajo defensivo! Intentaron el salido del conejito ¡Señoras y señores! ¡El rebaño sagrado! ¡La Chivas hacen nombrado! ¡Vean a Boy! ¡Están parando al equipo Esmeralda! ¡Al equipo de León! ¡Al mejor equipo del torneo! ¡El que más goles hace! ¡El que menos recibe! ¡El que tiene el líder de goleo!